Estamos ya en época de Black Friday, ya queda casi nada para las próximas navidades y con este vídeo lo que quería era pues traerte unas ideas de productos de tecnología que bueno me gustaría recomendarte y que quizás se puedas tomar como referencia para regalarte a ti mismo, para regalar a tu familia, amigos, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a intentar que el vídeo no sea muy extenso, aunque a veces es algo que uno no puede evitar. Lo que haré también es incluir en mi mensaje destacado en comentarios algunos productos extra, más allá de los que te voy a contar en este contenido. Y por supuesto si quieres ampliar información tienes contenido de prácticamente todos los productos que te voy a mostrar en este repaso de dispositivos tecnológicos. Y vamos a empezar por el apartado de audio y el primer producto que te recomiendo son los FreeBatch Pro 3, que son bastante nuevos. De hecho los tengo sobre mi mesa. Esta es la cajita, así vienen presentados y son unos auriculares con un driver de 11 milímetros que son capaces de abarcar un rango de respuesta en frecuencia entre 14 y 48 mil hercios. Ten en cuenta que un producto de audio normalmente lo que hace es cubrir un rango de respuesta en frecuencia entre 20 y 20 mil hercios. Me gusta mucho lo que es el diseño del producto. La patita, la patilla es corta, es un acabado así brillante que dejará huella con facilidad. Son cómodos y además suenan muy bien y cuentan con certificación Hi-Res Audio. En cuanto a autonomía, pues el estimado es de entre 22 y 31 horas en función de si activas o no la cancelación de ruido. Yo este producto todavía no lo tengo en el canal, no he hecho la review correspondiente, pero sí los he probado y te puedo decir que son una gran opción. ¿Qué es lo siguiente que voy a recomendar? Pues otros auriculares, aunque en esta ocasión unos auriculares de cable. Y son los auriculares destinados a iPhone. Son los AirPod con conexión USB-C perfectos para un iPhone 15 Pro Max. Los he probado, de hecho los estoy utilizando para grabar los Reels del canal. Y debo decir, los Reels del canal y de la cuenta de TikTok, que el audio que capta el micrófono integrado en el cable es más sobresaliente que el audio que puedan captar los Airpods. Y además no necesitan recargarse estos Airpods. Son cómodos y bueno, es un tema de calidad de audio en mi caso. Y supongo que si tú eres creador de contenido y quieres crear Reels y no vas a usar un micrófono inalámbrico, creo que con esto, que cuesta 20€, tendrás más que suficiente. Otro producto de audio. Vamos ahora a ir a por un altavoz que es así diferente, futurista, de la marca Gravastar. Es el Supernova. Cuenta con un cuerpo central iluminado. Puedes escoger entre varias opciones de color. Cuenta con un driver de 3 pulgadas que está encarado hacia abajo y luego un tweeter de 0,5 pulgadas. Suena muy bien este altavoz, aparte de ser a nivel de diseño muy diferente a lo que ofrece la competencia. Y cuenta con una potencia de hasta 25W. Claro está, si quieres algo más tradicional y de una marca muy reputada, el JBL Flip 6 sigue siendo una gran opción. Yo cuando lo recibí pensé que sería más grande y de hecho es bastante compacto. Cuerpo circular que permite un buen agarre. Son 30W de potencia. No cuenta con lucecitas. Eso sí, el puerto USC no es compatible con OTG, por si te lo preguntas. Y la verdad es que estoy contento. Cuenta con unos agudos bien marcados y diría que un sonido muy JBL. Claro está, si quieres algo más compacto y más asequible en precio tienes el JBL Go 3. Yo lo llevo utilizando desde hace, pues no sé, mucho tiempo. El cuerpo en tela, cubierto en tela, no se ha despegado. Hay usuarios que han dicho que se les ha despegado el cuerpo, que se les ha empezado a abrir. Y en mi caso está intacto en todo ese tiempo. Lo sigo usando, de hecho lo tengo alojado en el baño y no tiene ningún desperfecto. Son apenas 4,2W de máxima potencia. La autonomía, pues dependerá mucho. Hay usuarios que me han dicho que al tope de potencia y de volumen son 2 horas de autonomía. A mí me da alrededor de unas 5 horas, pero evidentemente no al tope de potencia. Y es un producto bonito con un driver de 1,5 pulgadas. Yo el JBL Go 3 lo sigo recomendando. De hecho es uno de los vídeos que sigue reproduciéndose mucho y que los usuarios buscan. Así que eso también puede ser una buena referencia. Si quieres un altavoz que sea un poco del estilo de este, pero más asequible en precio, entonces te recomendaría el Tronsmart T7 Lite, que lo habrás visto en varios vídeos del canal más allá de la review publicada en su día. Cuenta con lucecitas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Me gusta cómo suena este altavoz. Son 24 watios de potencia máxima. Y una cosa buena que tiene el T7 Lite es que puedes alojar una tarjeta microSD con música en su interior. Así que puedes escuchar música de forma independiente. Creo que ahora es momento de echar un vistazo a los teléfonos móviles. Y en mi mesa tengo uno de los que he utilizado recientemente y que me sigue llamando mucho la atención y que sigue siendo, creo yo, una buena opción de compra. Ahora mismo está en Amazon España por unos 325 euros y es el Nothing Phone 1. Bueno, llamativo en la parte de atrás, lógicamente, no solo por el diseño, sino por la iluminación de los LEDs, que es algo distintivo y diferenciador respecto a la competencia. De hecho, cuenta Nothing con una aplicación Composer para poder crear tus propias sintonías de llamadas, mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a autonomía, estoy bastante contento. A mí me ha dado casi, bueno, de hecho son dos días, dos jornadas enteras de uso y eso no es tan fácil de obtener. De hecho, ahora estoy probando el GT Neo 3T, que cuenta con una batería de 5000 mAh de capacidad y me va a dar mucha menos autonomía de batería comparado con el Nothing Phone 1, que cuenta con una batería integrada de 4500 mAh. La pantalla plana de 6.55 pulgadas de 120 Hz. Tenemos un procesador Snapdragon 778G Plus, que es más que suficiente para el día a día. La experiencia a nivel de manejo me recuerda a los iPhone y a los Pixel de Google. De hecho, lo he dicho muchas veces cuando hago vídeos de este producto. Y cuenta con dos cámaras traseras de 50 megapíxeles. La ultraangular es un sensor Samsung y la principal sensor Sony IMX 766, que proporciona unas fotografías que no están nada, pero que nada mal. Capacidad de carga 33W, no se incluye cargador en el paquete de venta, ese sería un pero para este teléfono. Vamos ahora a por otro teléfono de ahora de gama alta. Y no podía no recomendar el iPhone 15 Pro Max, que es lo más top de Apple. De hecho, es el teléfono más potente del mercado. He comparado los test de benchmark del 15 Pro Max con otros productos, como el Xiaomi 13 Ultra, como el P60 Pro, como el Samsung Galaxy S23 Ultra. Y el procesador A17 Pro del iPhone 15 Pro Max se los lleva por delante, inclusive la GPU. Es un teléfono con una pantalla de 6.7 pulgadas, 2000 nits de pico de brillo, se va a ver perfecta en exteriores. Y una frecuencia y una tasa de refresco de pantalla de entre 1 y 120 Hz con la tecnología llamada en Apple ProMotion. Puntos fuertes del 15 Pro Max, pues autonomía de batería, sin duda alguna, no tanto la capacidad de carga, que tiene un pico de 27W según he podido medir por mí mismo. Y en cuanto a cámaras, pues para mí los iPhones son de lo mejor para grabación de vídeo. Y en fotografía, pues oye, no está nada mal. De hecho, con la cámara principal puedes almacenar fotos en formato RAW a 48 megapíxeles y luego tienes una cámara teleobjetivo con zoom óptico de 5 aumentos. Recuerda, el 15 Pro, el pequeñito, cuenta con un zoom óptico de 3 aumentos. Otro gama alta que no podemos pasar por alto, obviamente, competencia directa, el Galaxy S23 Ultra de Samsung, que este año, pues ha hecho muy bien, francamente. Y el motivo por el cual rinde también el S23 Ultra de esta generación, pues el procesador. Es un Snapdragon 8 Gen 2 que permite una buena gestión energética y poder, por tanto, exprimir bien la batería de 5.000 mAh de capacidad. Un teléfono que, evidentemente, también tiene el plus del S Pen para sacarle provecho a productividad y para, por ejemplo, tomar fotos a distancia. Un terminal con dos potentes altavoces, con un diseño bonito, en mi opinión, especialmente si lo vemos por atrás. Es grandote, eso sí, no podemos negarlo. Y a nivel de cámaras, una de las cosas que me encanta del S23 Ultra no podía ser otra que el doble teleobjetivo de 10 megapíxeles. Podemos aplicar un zoom óptico de 3 aumentos y un zoom óptico de 10 aumentos. Y eso, para mí, no tiene precio. Evidentemente, el S23 Ultra, al igual que el iPhone 15 Pro Max, cuenta con función macro asociada a la cámara ultraangular. La pantalla del S23 Ultra es de 6.8 pulgadas y tasa de refresco de 120 tercios. Otro teléfono que yo recomiendo es el Pixel 7a, un terminal que ahora mismo está en 450 euros en la página oficial de Google y que es una excelente opción si lo que buscas es un teléfono relativamente compacto. De hecho, cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas y 90 hercios, pero la fluidez del sistema no deja lugar a dudas. Cuenta con un procesador Google Tensor G2, no es el G3 de los nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro, pero es un teléfono, creo yo, solvente, que puede ser una excelente opción también si lo que buscas es un teléfono que no sea muy caro y que tenga un buen set de cámaras. De hecho, las cámaras traseras son dos. La principal de 64 megapíxeles y la cámara ultraangular de 13 megapíxeles. En fotografía, te puedo asegurar que el Pixel 7a te va a sorprender y estará por encima de otros productos del mismo rango de precios. Y, por supuesto, no podemos dejarnos de hablar de otro teléfono de gama alta y me refiero al Huawei P60 Pro. Digamos que es un poco un patito feo por culpa del veto de Estados Unidos. Es un terminal para mí excelente y de lo mejor si lo que buscas es experiencia en fotografía. De hecho, la cámara principal trasera cuenta con un sensor de 48 megapíxeles y apertura dual o apertura variable f1.4, f4.0. La cámara ultraangular no es de lo mejor, es de 13 megapíxeles. Pero si nos fijamos en el teleobjetivo de 48 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos, vas a alucinar con las fotos. Y no me refiero a las fotos que puedes hacer de objetos que están a larga distancia, sino de los objetos que pueden estar a corta distancia si lo que quieres es disfrutar de la fotografía macro. Y es que gracias a las lentes del largo recorrido de esa cámara teleobjetivo, vas a poder tomar unas fotos macro con desenfoque del fondo realmente espectaculares. El teléfono cuenta con una pantalla de 120 Hz, con un diseño muy bonito. De hecho, lo tengo sobre mi mesa. Al menos en este color nacarado, en este acabado nacarado, llama mucho la atención el P60 Pro, que viene con batería de 4815 mAh, una carga rápida, ojo, de 88W. Y eso sí, también lo que debo decir del Presenta Pro es que incorpora un procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G. No es el procesador más top que hay disponible actualmente en otros productos, pero más que solvente para cualquier actividad. Y en cuanto a los GMS, pues oye, aunque no vienen instalados de forma oficial, hay muchas formas para disfrutar de las aplicaciones del día a día. Las aplicaciones de Google, para poder utilizarlas, las oficiales, te recomiendo instalar Gbox, y luego puedes utilizar PhoneClone para copiar a aplicaciones de terceros, como por ejemplo Fortnite, yo que sé, Snapchat, Outlook, Microsoft Edge, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora por un teléfono Calia Precio de Xiaomi, el Poco F5 Pro, que cuenta con un procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1, con una pantalla de 6.67 pulgadas de 120 Hz y un pico de brillo de 1400 nits. Quizás lo más flojo del teléfono son las cámaras, la principal con sensor Omnivision de 64 megapíxeles, ultraangular de 8 megapíxeles y cámara macro de 2 megapíxeles. Eso sí, a nivel de batería no nos podemos quejar, son 5.160 mAh, carga rápida por cable de 67W y este es un factor diferencial, cuenta con carga inalámbrica de 30W. Luego, a nivel de diseño, que te guste más o menos, ya es un tema muy personal. Y si lo que quieres ahora es un teléfono de Xiaomi, pero con más cualidades, especialmente en cámaras, entonces te recomendaría el Xiaomi 13T Pro, que está carito, pero bueno, con promociones de Black Friday y de Navidad, quizás lo obtengas a un buen precio o con algún regalito de por medio. Ahora mismo está por 900€ el precio de base, con un descuento de 100€ por lo que he visto en la página oficial, y es un teléfono que tiene cosas interesantes, bastantes cosas interesantes. La pantalla es igual de grande que la del Poco F5 Pro, 6.67 pulgadas, pero tiene 144 Hz de tasa de refresco y tiene 2600 nits de pico de brillo. Ojo, si no lo ves bien la pantalla en plena calle, es que algo no funciona en el teléfono. Además, viene con IP68, también importante, y es la primera vez que se ve en un teléfono T-Series de Xiaomi. Cuenta con batería de 5000 mAh de capacidad y un sistema de carga rápida por cable de 120W. Así que, si andas con prisas, este teléfono no te va a dar ningún tipo de problema y en un periquete tendrás el 100%. A nivel de cámaras tan poco de frauda, tenemos un set de cámaras traseras con óptica Leica. Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, la cámara ultraangular de 12 megapíxeles y una cámara teleobjetivo con zoom óptico de dos aumentos de 50 megapíxeles. Yo habría puesto un poquito más de zoom, pero bueno, es lo que hay. En cuanto a tablets, yo no he probado mucho este año, 2023, pero sí tengo dos recomendaciones. La primera de ellas es una tablet de Dugy rugerizada. Sí, sí, voy a recomendarte una tablet de Dugy, la R10, que me ha gustado por varios motivos. Por el diseño, ¿vale? Me parece que está muy bien logrado el diseño. Tenemos un producto reforzado, en cantos, en el perfil, en la parte frontal con cristal Gorilla Glass, en la parte trasera con superficie metálica. Es una tablet que cuenta con IP68, IP69K y está certificada para el estándar militar 1000STD 810H. Si quieres una tablet familiar que pueda manejar los niños incluso y que se pueda caer al suelo y que no se rompa, la Dugy R10 puede ser una buena opción. Cuenta con una pantalla IPS de 10.36 pulgadas, no esperes que sea de 90 ni de 120 Hz, se queda con 60 Hz. Y es una cámara, es una tablet, perdón, que cuenta con conectividad 4G, ¿vale? Con batería de 10.800 mAh y con cuatro altavoces que suenan muy, pero que muy bien. Y esto no es algo muy habitual en tablets baratas, entre comillas, porque el precio de venta ronda los 250 euros. Luego, si te quieres gastar un poquito más, pues tienes la OnePlus Pad, que es una tablet también muy solvente, cuerpo metálico, pantalla IPS LCD de 11,71 pulgadas y 144 Hz de tasa de refresco. La tablet cuenta con una batería de 9.510 mAh, carga rápida por cable de 67 vatios, cuenta también con un procesador Dimensity 9000 y cuatro altavoces. Es una tablet de mayor calidad, que además si utilizas el accesorio oficial, la funda teclado, pues le vas a poder sacar partido a productividad. Cambiamos ahora de tipo de producto y nos vamos a por uno que yo he recomendado mucho en el canal, has visto bastantes contenidos. Raspberry Pi 5, un micro PC que lo puedes usar para programación, para proyectos varios, yo qué sé, quieres diseñar un coche tele dirigido. Puedes usar el micro PC, pues también para tareas ofimáticas básicas, conectar de internet, pues manejar correo electrónico, para editar textos. Y a mí es una de las cosas que me encantan de los productos de Raspberry, lo puedo utilizar como videoconsola de juegos retro. Hay un vídeo dedicado en el canal donde explico mi experiencia con el sistema Recalbox. El Raspberry Pi 5 cuenta con cuatro puertos USB de tipo A, dos de ellos 3.0, con un puerto RJ45, dos salidas micro HDMI. Te la recomiendo mucho, te recomiendo mucho este micro PC de Raspberry. Incluso el Pi 4, que seguramente lo puedas encontrar más barato y del que por cierto tienes un vídeo en el canal con... con esta caja de Retroflag, que es la Super Pi 4 Case y que simula una Super Nintendo. Y relacionado con las máquinas de videojuegos, con el Raspberry Pi 4 y el Raspberry Pi 5, tenemos un GamePad. Y llevo utilizando desde hace un mes más o menos el GameSir T4 Cyclone Pro y también tengo por ahí el T4 Cyclone. Es un mando chulísimo, va muy pero que muy bien, es muy cómodo, la respuesta es excelente. Yo le recomiendo este mando de juegos, que es multiplataforma por cierto, así que también podrás usarlo con un PC Windows, con Linux, con... bueno... si quieres pregúntame y te cuento más sobre ello. Si quieres una bioconsola de juegos retro, cal y a precio, por menos de 20 euros, que se pueda conectar a la televisión, tienes el GameStick Lite, que emula juegos de plataformas varias, incluida Nintendo, Sega Mega Drive, no recomiendo utilizar el GameStick Lite para PS1, pero en la caja de la GameStick Lite vienen dos juegos tipo PlayStation que se conectan de forma inalámbrica y responden francamente bien. En los juegos que yo he probado hay cero lag, así que es una buena noticia. Es una cuestión de cal y a precio. Cuando uno quiere, no sé, ir de un lado a otro, lo que uno se puede plantear es comprar una bioconsola como esta, que es la Anbernic RG353VS. Es una consola súper recomendable, me gusta muchísimo la interfaz, cómo expone las diferentes plataformas emuladas y tiene cosas buenas, mejores con respecto, si lo comparamos con respecto a la Milleo Mini Plus. Tenemos joysticks engomados, perfectos para juegos de simulación, para juegos de plataformas, arcades, los botones muy clicables, también la cruceta. Tenemos un look en este caso como la Game Boy original, en lo que son los colores de la máquina, de los botones de dispersión de los de Select y Start. Y además, lo que también tiene bueno esta máquina es que en la parte superior tiene, aparte de un jack audio de 3,5 milímetros, una salida mini HDMI para poder disfrutar mejor de los juegos en un monitor o pantalla de televisión y un puerto USB-C que nos permite conectar un gamepad para jugar a dobles, ¿vale? En juegos compatibles. Yo, Alan Bernic, RG353-UBS, pues le he copiado juegos de Nintendo Game Boy que no había, como por ejemplo Mario Land, el Tetris, algunos juegos de Sega y algunos juegos también de MSX. Yo soy muy fan de la música, paso mucho tiempo escuchando música, música instrumental, me gusta tener contenido de calidad, de alta resolución y no hace muchas semanas, bueno, hace pocos meses me llegó esto de aquí, es un DAP y que hace también de DAC para poder potenciar la calidad de audio de un ordenador, por ejemplo. Es un reproductor de música con pantalla IPS de 5 pulgadas, con un procesador Snapdragon 660, con batería de 5300 mAh, con sistema operativo Android y es el dispositivo que yo utilizo a diario para escuchar mi música. Lo conecto, o bien, le conecto bien unos auriculares de alta resolución o lo conecto a un equipo de sonido que tengo o a veces a algún altavoz. Para mí es una herramienta central, pero claro está, para poder disfrutar de esa música con auriculares, necesitas unos en consonancia y yo tengo dos, ¿vale? Y los tengo sobre mi mesa. Estos son los MDR-MV1 de Sony. Cuentan con una respuesta en frecuencia entre 5 y 80.000 Hz. Recordemos, lo estándar sería un rango de respuesta en frecuencia entre 20 y 20.000 Hz, pero en este caso son 5 a 80.000 Hz. El driver de 40 milímetros es un cuerpo de plástico digamos que a nivel de construcción son sencillitos. Cuentan con un... O sea, el cable de audio se enrosca de forma que aunque haya tirones no se va a desenroscar, no se va a soltar y a mí me gusta mucho cómo suena este producto que es muy cómodo. Al ser de plástico es bastante ligero y es muy cómodo de llevar. Ni se nota que lo llevas, la verdad. Luego, si lo que buscas es más calidad a nivel de construcción, si buscas un producto si no te importa pagar más, tienes los Metshe 109 Pro. Y aquí la cosa cambia bastante a nivel de acabados. Yadema metálica, cuerpo de madera, también se nota en lo que son las almohadillas y en el interior del driver echarás un vistazo se puede ver cómo es la composición de todos los elementos electrónicos. Los Metshe 109 Pro me parecen todo un lujo. Cuentan con un driver de 50 milímetros y con una respuesta de frecuencia en frecuencia más limitada comparado con los MDR-MV1. De hecho, son 5 de 5 a 30.000 Hz. Estos auriculares suenan diferentes a los MDR-MV1. Pero en ambos casos a mí el sonido me gusta y mucho. Si quieres disfrutar de Prime Video de Disney Plus en YouTube, navegar a veces por páginas web o ver contenido en Pluto TV, por ejemplo, entonces te recomendaría el Fire TV 4K de última generación. Se conecta directamente a la entrada HDMI de la tele. Puedes agarrar alimentación del puerto USB de tipo A de la tele. No hace falta utilizar la fuente de alimentación que viene incluida en el paquete de venta y es una herramienta para mí muy efectiva para disfrutar de contenido vía streaming. De hecho, yo he conectado dos altavoces Eco Studio al Fire TV Stick y el sonido es realmente espectacular. no hay delay entre imagen y sonido y estoy muy contento con la experiencia. Llevo también unos días utilizando una unidad SSD portátil externa de Kingston, la XS1000 que me está proporcionando muy buena experiencia. De hecho, he cambiado el SSD que utilizaba desde hace años y ahora utilizo el XS1000 que tiene una gran capacidad de almacenamiento creo que son dos teras. Ahora no sé si es un tera o dos teras. Diría que son dos teras y evidentemente cuando uno maneja contenido en 4K para editar vídeos necesita mucha capacidad de almacenamiento y me está dando un excelente comportamiento. No he tenido ningún fallo en la unidad y llevo un mes y medio de uso constante ocho horas al día en la edición de contenidos o parte del día en edición de contenidos y estoy pues francamente contento con la unidad SSD de Kingston. Es muy recomendable. De hecho, los productos de esta marca los uso desde hace años y no me han dado problemas. No hay ninguno que haya tenido que tirar a basura por dejar de funcionar y a muchos de ellos les he dado mucha caña. De hecho, la bioconsola en Bernic, la Meio Mini Plus y otras cuentan con y el Raspberry P5 les he puesto memorias microSD de Kingston. ¿Qué es lo que tengo yo para tomar notas en mi día a día? Es, digamos, el mejor producto de tecnología que yo uso a diario y es este de aquí que lo estoy utilizando como referencia para este contenido. El Kindle Scribe es un e-reader pero sobre todo para mí es un blog de notas para anotar pensamientos, guiones, ideas de nuevos vídeos, etcétera, etcétera. Si buscas algo para notas, para organizarte, esto creo que puede ser una herramienta indispensable como es en mi caso. Ace Magic AD15 Mini PC Ya has visto que en el canal he traído ya bastantes Mini PCs pero el que yo uso a nivel personal y lo digo en serio, es el que tengo encima de mi mesa para editar documentos, para editar vídeos con Premiere es el AD15 un Mini PC que es silencioso, muy importante, el cuerpo es de plástico, es muy sencillito pero es silencioso y potente. Cuenta con un procesador Intel Core i7 de undécima generación. Además con cuatro puertos USB-A 3.0, un USB-C, el USB-C delantero y dos USB-A delanteros también aparte de los dos traseros. Cuenta con 16 GB de RAM y una unidad SSD NVMe de 512 GB. Yo estoy muy pero que muy contento con el AD15 de X-Magic. Lo voy a usar hasta que se estropee. De hecho, podemos expandir la capacidad de almacenamiento con una unidad SSD de las clásicas, digamos de estas de formato rectangular y no de las pequeñitas de formato NVMe. Y si necesitas un teclado para tu ordenador y que sea un teclado mecánico, yo no puedo no recomendarte este de aquí, el 8-Bit Doh, que a nivel de diseño nos recuerda a la Nintendo Entertainment System. Cuenta con una lucecita de Power, cuenta con controles para ajustar el volumen del sonido, con control para ajustar la conectividad y es un teclado muy cómodo de utilizar con una gran autonomía de batería y el diseño pues a la por sí solo. Creo que vamos a terminar con dos relojes, ¿vale? Son los últimos productos de los que quería hablar en este vídeo. Uno de ellos es el Huawei Watch GT4 que se presentó en septiembre, si no recuerdo mal, con cuerpo en acero inoxidable. no recuerda a un reloj convencional, pero es un reloj digital, bien en autonomía, bien en calidad de construcción, por supuesto, tiene una corona lateral giratoria para poderte manejar por los menús, puedes atender llamadas con el micrófono y altavoz integrados, pantalla de 1,43 pulgadas, más que solvente y es un reloj que viste, es elegante. Yo le pondría una correa negra, ¿vale? de estas deportivas porque combina de forma excelente. Y para terminar, el último producto que estoy usando actualmente, si lo que buscas es una mejor gestión de los mensajes de correo, de WhatsApp, si buscas un reloj con un sistema operativo más avanzado, el TicWatch Pro 5 es muy recomendable. Cuenta con un cuerpo, con acero inoxidable, con aleación de aluminio, correa deportiva, yo tengo este en color así clarito y me gusta más que el producto con tonos oscuros. A nivel de autonomía me está dando muy buen rendimiento, a ver, llevo un par de días con él, pero en un día me ha consumido un 20% de energía llevándolo las 24 horas. Cuenta también con una corona lateral giratoria y una de las cosas importantes de este teléfono, de este reloj, está en la pantalla que es AMOLED de 1,43 pulgadas. Bueno, una de ellas es AMOLED de 1,43 pulgadas porque luego hay una pantalla por encima de bajo consumo energético que cuanta más luz haya pues mejor se verá. Es un producto súper recomendable, también este TicWatch Pro 5 y que cuenta con sistema operativo Wear OS de Google. Cuéntame cuáles son los productos que estás pensando en comprar de cara a las próximas navidades y cuáles son los productos que podrías comprar ya inmediatamente en Black Friday. Si te ha gustado este contenido ya sabes, dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos. ¡Gracias!